hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer el custom del wolverine de la película de deadpool 3 voy a usar de base la figura del us agent de la serie de falcon and the winter soldier esta figura me gusta mucho por la estética que tiene el relieve del traje y en general pues es muy parecido a lo que podría ser la figura del wolverine le voy a quitar las manos porque estas manos son muy pequeñas y aparte no están cerradas las voy a modificar después y para ello usaré estas manos que son de la figura de icarys de eternals como primer paso vamos a lijar toda la figura haciendo énfasis en las conexiones de las articulaciones y vamos a lijar la parte del pecho ya que todo ese relieve que tiene del traje del use agent no nos sirve para nada al contrario afectaría a que se parezca más al wolverine para lijarle todas las articulaciones yo utilizo la herramienta giratoria o el mototool muchos lo conocen como dremel y también este es importante lijarle la parte de los de las manos de los puños porque esos también es donde más se le cae la pintura así que esos también eligen celos como pueden observar con la misma herramienta le hice unos agujeros a los puños para colocarle las garras estas garras son de un wolverine no tiene mucho que salió esta figura yo la utilicé para otro curso que saldrá después de este vídeo y estas garras pues le quedan muy grandes están muy gruesas y hay que elijarlas también se las dije con la herramienta giratoria y se las hice más delgadas para que tengan aspecto más como las del wolverine de las películas de esta manera puedo quitárselas y ponérselas cuando yo quiera pueden esculpirle los detalles del traje con el material que ustedes quieran yo utilicé la porcelana flexible si utilizan este material tengan en consideración que cuando se enfría se hace más pequeño a mí ya me ha pasado varias veces todavía me cuesta calcularle por ejemplo aquí las sombreras están más grandes y cuando se secaron se hicieron más pequeñas esa es la razón del porque están muy chicas pero me gusta usar más la porcelana fría que la hipóxica porque siento que esta última es tóxica y bueno le vamos a dar unas capas de color blanco y encima de este le vamos a dar el color amarillo y también yo le apliqué un sombreado con un poco de amarillo y un poco de café los mezclé y hacemos este efecto como de amarillo oscuro después voy a hacer una mezcla de azul y color negro para replicar el color que ya tiene el use aging de base porque es el mismo color que tiene este esta figura de wolverine en las imágenes filtradas que salieron de este wolverine se ve que tiene un azul fuerte y un azul claro primero vamos a aplicar el azul fuerte con esta mezcla que ya hice y obviamente vamos a usar una imagen de referencia ahora pasaremos a aplicarle el color azul claro para hacer este color yo hice una mezcla entre azul cielo y azul rey y les recomiendo darle unas dos o tres capas por cada color para que la figura se vea mucho mejor y bueno amigos aquí ya tenemos el custom terminado ya saben que para cuando terminen de pintar toda la figura hay que aplicarle sellador en efecto brilloso y después en efecto mate o si lo prefieren simplemente pónganle en efecto mate las garras obviamente se las pinté de color plateado para que se fueran más fieles a lo que es el personaje también le hice ahí los detalles de los guantes en color plateado le pinté unas partes en color amarillo y azul el cinturón obviamente igual se lo pinté de color negro y luego la x se le hice de color rojo y pues de ahí en fuera ya todo lo demás creo que ya se los había mostrado la cabeza la compré impresa en 3d porque la que ya tenía pues como que se vea extraña y aparte quedaba muy grande entonces este pues yo ya se la compré y obviamente yo la pinté y para que les queden las cabezas que compren en 3d yo les recomiendo usar la epóxica y aplicársela en la parte interna luego colocarla en el cuello y dejarla secar toda la noche no la muevan hasta el otro día ya se puede mover con facilidad como pueden apreciar igual yo les recomiendo no volvérsela a quitar para evitar que pase algún detalle y también si quieren cotizar algún custom ya saben que pueden mandarme mensaje a instagram o en mi página de facebook ya saben que si el vídeo les gustó o les fue de ayuda pueden dejarme un like y suscribirse para que no se pierdan de nada gracias por todo el apoyo amigos y nos estaremos viendo en otro vídeo adiós